Bienvenidos a la gran final del torneo de medios en su torneo clausura 2017 pues aquí estamos en las canchas de Japón y le doy la bienvenida a mi compañero Carlos Arturo Javier Roberto Zabaleta Hola Noel, ¿cómo estás? Buenos días amigos, buenos días o tardes o noches donde quiera que usted esté viendo esta transmisión, gran partido, la final dos equipos que repiten, la verdad es que han sido constantes en las últimas actuaciones en este torneo Noel Sí, pues un torneo ya que se ha vuelto tradicional, que ya tenemos varias ediciones y pues ahora culminando una nueva temporada donde se repite la final del año pasado el año pasado fueron campeones los abogados mundialistas que han andado por diversas partes del mundo y pues haciendo gala de su nivel el primer tanto, los abogados mundialistas se van al frente Sí, Leonardo agarra un rebote después de un buen tiro que hace Alejandro el jugador número 5, toca buen disparo, el portero de adictivo da rebote y está ahí bien este muchacho Alejandro, Leonardo para hacer el 1 por 0 arrancando ya con ventaja el equipo de abogados tratando de buscar el bicampeonato Sí, pues veremos cuál es la respuesta que hay del conjunto de adictivos y pues que ahora tendrán que remar contra corriente Dos equipos constantes, no Noel, la verdad que dos equipos que han hicieron las cosas bien a lo largo del torneo, no por nada están ahora jugando una final más y decir que el nivel que se ha visto ha mejorado torneo con torneo la verdad estamos muy contentos con el nivel que se está mostrando de estos equipos acabamos de presenciar ya el partido por el tercer lugar donde el siglo de Torreón se llevó el partido y ahora estamos viendo esta gran final Sí, pues vamos a ver cómo se desarrolla este partido y pues esperamos que sea un buen encuentro por lo pronto aquí la toca el conjunto de adictivos en media cancha busca abrir por el lado derecho ahí cierra bien el panter y pues en una buena combinación adictivo ahí cerca Bien, viene el portero de los abogados Raúl Wong Raúl Wong cubriendo su primer puesto Rogelio, perdón, Rogelio Uy Es que está toda la dinastía de los Wong Raúl, Rogelio y desde luego en la banca el licenciado Wong también ahí presente dando indicaciones con su número 55 Cuando marca al árbitro una falta en el medio campo una falta sobre Dagoberto Limones choque de rodillas se queda la pierna del jugador adictivo y termina siendo él marcando la falta Hay que decir que la verdad el bagaje que tienen estos abogados mundialistas es un equipo muy compacto un equipo que trabaja desde hace tiempo y que bueno, se conocen a la perfección y eso ha dado resultados obviamente teniéndolos en otra final más no solamente este torneo sabemos que tienen un buen recorrido incluso han estado fuera de nuestro país representando su club, digámoslo así y que bueno, es un equipo, repito, compacto con gran alcance ya en temas futbolísticos en nivel amateur Sí, por ahí Hungría, Panamá Murcia, España de los lugares que han estado presentes en campeonatos mundiales y pues eso también se ve reflejado ya aquí en este torneo de medios donde pues hacen gala de ese buen juego y buen trabajo que han hecho durante los últimos años Y por su parte adictivo bueno, es un equipo que también se conoce que repetimos, es segunda final consecutiva en ese torneo de medios y que de pronto alguna rotación de jugadores pero que siguen manteniendo la idea futbolística que eso es lo importante hasta el momento hay que decirlo más allá de que esté arriba el equipo de abogados mundialistas en una jugada fortuita un tiro fuera del área donde ha rebotado el arquero así es muy parejo la sección es muy parejo me parece que no hay un claro dominador aún del partido Bueno, pues aquí se sigue efectuando este encuentro donde pues abogados, ¿no? continúa un poco más al frente y pues habrá que esperar la respuesta delictivo que probablemente esté estudiando ¿no? al rival y buscará pronto poder hacer el del empate ¿Sabes qué? la hay que decirlo ¿no? la técnica la táctica es diferente al fútbol grande este es un fútbol más pequeño son espacios más reducidos y que y que eso te lo da el tema de los partidos de ver los espacios ver los movimientos da gol Dagoberto el número 26 que sigue tratando de de tirar de media distancia larga distancia sabemos que tiene buen cañón y eso fue lo que abrió la ostra cuando el partido estaba cerrado con un tiro de él suelta el portero y se marcó el 1 por 0 aquí vemos una buena jugada de adictivo que culmina con un disparo que se va cerca de la de la portería de Wong tocan y tocan y no les abren ¿sí? exactamente es el término futbolero gente que ya empieza a tener un poquito más de de control en la pelota aunque estas jugadas verticales estas jugadas que de pronto los abogados tienen de pronto salidas rápidas y que se ponen rápido de cara frente al portero adictivo y adictivo por el contrario un equipo de más fútbol de más toque de pelota pero que no les ha alcanzado para ponerse en el marcador aún si por ahí vemos una amonestación para el conjunto de adictivos después de la falta sobre Dagoberto Limones y aquí un nuevo intento en tiro de larga distancia está muy por encima muy por encima pero sigue tranquilo este partido el disparo fue de Leonardo y por ahí algo por encima de la portería Quique fue el jugador amonestado por parte de adictivo ok muchas gracias usted pregúnteme yo le resuelvo señor la vida que más quiere que le resuelva dígame traerá para préstamos por ahí como no también aquí traemos le hablamos al buen Wong que es nuestro coordinador de finanzas digámoslo así continúan las acciones estamos recordando la gran final del torneo de medios entre adictivo está en uniforme con jersey en un verde agua con pantaloncillo y medias en negro y el equipo de abogados mundialistas pues más fácil con el informe de la selección mexicana buscando esta representación que ya decía Noel que han tenido a lo largo del tiempo que tienen como club varias competencias internacionales bueno pues que mejor representación que con el con el uniforme de nuestro tricolor y bueno también agradecer por aquí la cobertura que está brindando este torneo Rabuelo Sport y por ahí también Radio Torreón entre Ricardo Ricardo Armijo como no ahorita lo voy a invitar a Ricardo Armijo para que venga a comentar con nosotros el partido está esperando reporte para terreno de juego programa de ACODELAC también y esperando pues pasar las incidencias al momento para que la gente que ha estado tan pendiente de ese torneo de medios pues está entrada de lo que será esta gran final y bueno recordar que esta transmisión es cortesía de yodeportivo.com donde pues se tuvo toda la estadística del torneo y aquí una descolgada el viejo Alan este quien pues es el el virtual campeón goleador este ahí trataba de hacer una descolgada y lo lo detienen completamente en serio sigue siendo la forma de juego de los abogados verticales de dos toques al frente y eso es lo que parece que les está funcionando un poquito más tiros de larga y media distancia y tratar de tomar los rebotes en estas jugadas y adictivo por su parte pues míralos cuando hay una marca fuerte fuerte la marca de Agoberto va a ser amonestado por levantar el Panther perdón por esta falta donde parece que levanta demasiado el brazo aquí entre camiones carritos y juguitos seguimos en esta transmisión donde repito estamos la gran final del torneo de medios después de prácticamente dos meses tres meses de torneo regular estamos culminando si tres meses prácticamente por ahí un par de fechas inhábiles pero de ahí en más constante la actividad sábado a sábado y pues se cumple el objetivo de este torneo de medios que pues principalmente es activar a los compañeros de los medios de comunicación y tener un rato de convivencia que son parte de los objetivos de este torneo que es encabezado por la Asociación de Colonistas Deportivos de La Laguna y bueno ahora estamos llegando al fin oye yo aprovecho para felicitar a esta directiva la gente que se quedó en la organización la gente que la asociación ha designado para que sean los organizadores trabajo espectacular muy buen trabajo los trofeos hoy si están hoy si están los trofeos y habrá entrega terminando la jornada ¿no? si hay trofeos y bueno también por ahí estamos a espera de que llegue la gente de Grupo Fachel antes activa para él y pues que también nos tiene por ahí una sorpresa si la verdad que es un conjunto ¿no? se ha sumado mucha gente a este a este proyecto cada vez más afianzado y amenazamos ¿no? amenazamos con estar de vuelta no mucho tiempo para continuar con el ahora sería el clausura del torneo la apertura ahorita estamos en la clausura 2017 estaremos en la apertura para próximas fechas obviamente invitar a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación a que se sumen a que estén es un pasar un sábado padre con sus compañeros y practicar deporte que ese es el principal objetivo ¿no? si bueno continuando con la cuestión de los agradecimientos también a la la dirección del deporte de Torreón este pues un apoyo incondicional con el que siempre contamos por ahí agradecer a Alina Garza quien es la directora y por ahí a todo el equipo de trabajo este Vanessa Isaac Hernández ¿a quién perdón? Vanessa Isaac Hernández ¿quién es el joven señor? el joven ahí también dice que trabaja ahí en el deporte ok un saludo para Isaac Hernández joven cargabuelos oye pues la realidad es que repetimos ha sido un partido cerrado fue a fortuita lo que marcó la diferencia pero cuando parece que se va a venir buena jugada de Dagoberto por la banda derecha desborda se quita la marca de dos hombres de dictivo logra mandar el centro y llega el viejo con toda la sapiencia para marcar bien el conectar bien el balón y marcar el 2 por 0 ya arriba los ahogados si 2 por 0 este bueno este se ve pues complicado ¿no? el panorama para el conjunto de dictivo pero sin duda el buena tiene banca ¿no? para pensar en que las cosas se pueden cambiar y se pueden revertir y pues aún queda mucho partido ¿sabes que más allá de que de pronto si tocan y tocan la pelota de dictivo pues es eso tocan a lo largo no a lo ancho y eso los ha complicado no han tenido jugadas fuertes frente a la banca o frente a la portería perdón del equipo del equipo de los abogados y por ahí mucho diálogo también con el árbitro ¿no? si se empieza a tornar un tanto ríspido pero este pues todo dentro de los límites ¿no? que de los límites permitidos y y pues esperemos que que esto no pase muy bien me informan que está por llegar también un trofeo importante el trofeo de Fair Play y el candidato el candidato a ganar cuando vimos el disparo otra vez de fuera del área aparte del viejo me informan no el que está no el que está muy cercano de llegar el trofeo del Fair Play y este trofeo podría ser para Humberto Vázquez me dicen que Humberto ha sido un pues un buen competidor y que y que está por ganar el Fair Play si bueno como como lo comentas ¿no? este ahora si que tuvo una última jugada en su torneo ahí está tambaleando el trofeo ahí está tambaleando el Fair Play tuvo una última jugada en el torneo donde este pues el árbitro entendió mal ¿no? este yo creo que Noel ahorita me parece que estamos en buen momento digo el partido está en trámite la gente que está en yodeportivo.com está observando y bueno pero dar un resumen Noel un resumen de lo que te pareció digo has estado al pie del cañón en este en este evento ¿qué te pareció? ¿cómo viste el desempeño de los de los equipos? pues en realidad pues fue fue un desempeño bueno de en general de todos los equipos este se se vio un buen nivel de juego este cumplidos los equipos y pues en términos generales ha sido este una buena versión de este torneo de de la liga de medios este y pues esperemos que así siga ¿no? este invitar también si hay ahí algunos equipos que quieran que quieran adherirse a este torneo no necesariamente tienen que ser de los medios de comunicación pero tener alguna relación con los medios de comunicación ser fuente este vemos la forma de poderlos adherir y y por ahí este afines ¿no? medios afines que vengan a esta convivencia que la verdad por lo menos un sabadito en la mañana tranquilo para que vengan a echar deporte ¿no? sí, sí pero sería importante recalcar eso eso que ya se mencionaba ¿no? hay que hacerlo este mediante la convivencia y y pues siempre teniendo teniendo claro ese ese punto tan importante ¿no? bueno cuando sigue el trámite del partido sigue arriba el equipo jugados mundialistas dos goles por cero la verdad es que adictivo ha tenido la pelota pero no ha generado oportunidades claras y manifiestas de gol ese un equipo que repito que toca y que toca pero que cuando cuando se ponen frente al marco se nublan un poquito ¿no? pues aquí los dejo porque nos tenemos visita ¿no? al presidente de la CODELAC aquí en el en el palco principal de prensa y pues vamos a darle la bienvenida ¿cómo no? saludar a mi querido amigo Humberto Vázquez Fraire presidente de ACODELAC Humberto pues bueno culminando un torneo más culminando otro proyecto más de ACODELAC con éxito y con mucha pues con mucha gente mucha muy metida muy amables hacia lo que es la asociación en la culminación de este torneo Sí buenos días Carlos Arturo aquí Guame en los en los controles el el floor manager y bueno floor mini manager este pues aquí estamos ya en la en la gran final de va van los cerca el tercero de los abogados mundialistas que parece tienen controlado el partido un buen planteamiento aquí del licenciado Wong no le da mayores libertades a los adictivos que no encuentran la manera de primero de posesionarse de la pelota y después de por ahí generar algún algún peligro el cancerbero de los abogados lleva una mañana muy tranquila y bueno pues agradeciendo a toda la gente a los ocho equipos que tomaron parte en el certamen hace rato aquí los tecos el siglo vencieron 5-2 a los amigos del Turbo Muñoz un equipo que ya había jugado ya había tenido participación para que tengan una mayor referencia eran los que conformaban Telecable de la Laguna el extinto Telecable de la Laguna los siguen jugando se siguen viendo y bueno desafortunadamente hace un año Abraham Muñoz partió partía con el señor y a raíz de ahí se organizó un equipo de ellos cuando vemos aquí un jugador ahí lesionado de los abogados y sigue mucho el diálogo con los de los jugadores de ambos equipos con el silbante que esperemos que no se le se le vaya de las manos pero recordamos al buen Abraham Muñoz que hace un año partió se conformó un equipo se conformó un equipo de de sus amigos con los que él jugaba él él entusiastamente formó el equipo de encabezado el equipo de multimedios y bueno a raíz de su partida se conforma con los que siempre jugó y bueno disfrutaron el partido por el tercer lugar ellos cayeron en las semifinales contra adictivos mientras los tecos del siglo en un gran juego los abogados le dieron la vuelta y sucumbieron y le ganando es uno cuando aquí tenemos la la combinación de la primera parte con triunfo parcial por los abogados si ha terminado ya la primera parte vamos a ir nosotros a controles a cabina central con mi querido floor manager mini floor manager el buen guame y regresamos para el segundo tiempo repetimos estamos en la gran final del torneo de medios el marcador favorece 2 por 0 a los abogados mundialistas sobre el equipo de los adictivos regresamos de regreso de regreso muchas gracias a la gente que está en yodeportivo.com estamos en la transmisión de la final del torneo de medios mi nombre es Carlos Arturo Zabareta los saludo con mucho gusto de nueva cuenta en este partido 2 por 0 está ganando aún el equipo de los abogados mundialistas ante adictivo para mayor referencia los abogados con el uniforme de la selección mexicana jersey verde medias y calzoncillos en blanco por el equipo de los adictivos en calzoncillos negros con el jersey azul quiero saludar a la afición que nos está ahí acompañando saludos para toda la gente que está pendiente de esta final que vinieron a ver la gran final del torneo de medios y bueno repetimos seguimos culminando y con muchas muy agradecidos con toda la gente que ha estado al pendiente a los equipos a los 8 equipos que estuvieron pendientes del torneo que colaboraron y que siempre con disposición sobre todo para estar con nosotros saludamos al fotógrafo oficial del torneo de medios a Rubén Ravelo que siempre pendiente con las mejores placas para el evento buen disparo por parte de adictivo que saca el arquero del equipo de abogados mundialistas para evitar la caída de su marco dieron la impresión que los abogados mundialistas con poquito sin meter el acelerador a fondo sin esforzarse demasiado están sacando el resultado pronto adictivo toca y toca la pelota pero no logran generar mayor peligro cuando aquí hay una jugada importante cancha tres cuartos de cancha del equipo de los abogados mundialistas y adictivo tendrá la oportunidad ya sea de sacar un buen centro o incluso de pegar directo a portería para sacar dividendos positivos por quitarse el cero en el marcador y ponerse en el mismo dos por cero repito es aún el resultado vamos a ver la jugada está preparándose el jugador del equipo adictivo anuncia la jugada y el disparo a portería viene el arquero da rebote pero atento el puma para sacar el panther perdón para sacar el el balón viene el viejo tocando para dar buena pelota pero se adelanta el arquero de adictivo para matar el peligro que saliendo el cuadro adictivo con la pelota dominada lo aprieta un poco los abogados cuando buscan por la banda por la banda de la derecha sigue tocando la trata de filtrar viene el cabezazo la defensa de los abogados mundialistas que toma la pelota por parte del viejo que manda para dago se apoya en olivares que saca disparo cerca apenas de la meta resguardada por el portero de adictivo hay que decir que también los dos equipos tienen buena banca bastante diría yo por parte de los equipos se preparan para tratar de no mermar en tema físico cuando algún jugador pueda tener problemas hacen ingresar alguien de banca inmediata inmediatamente pierde la pelota el equipo adictivo viene el viejo tocando la pelota cuando bien la defensa adictivo se rehace para atacar el peligro no se ve por donde la verdad es que este equipo adictivo por momentos toca y toca y toca como usted lo puede ver en sus pantallas en esos momentos y no terminan por culminar la jugada es complicado y gol no llega bien el portero cuando se levantaba el centro cuando ha sido me parece la jugada más peligrosa por parte de los adictivos déjeme saludar en esta transmisión como les decía a nuestro amigo Rabelo Sport excelente fotógrafo que ha estado presente a lo largo del tema de los de los partidos de las jornadas y Rabelo bueno pues con el saludo para para ti este y preguntarte como has detectado del torneo has estado presente durante todas las jornadas tomando muy buenas placas que te pareció el desarrollo el mismo la verdad un torneo muy bueno desde el inicio no me había tocado estar en otras ocasiones por cuestiones laborales pero en esta ocasión la mayoría de los partidos estuvimos presentes y un torneo ya muy maduro en cuestión de logística y organización de parte de la asociación en la que yo formo parte de ACODELAC entonces ya estamos ahorita con lo que es en la final del torneo y seguir apoyando para que el próximo sea más pues mejor aún que este ¿no? si la verdad es que ha sido un buen un buen torneo continúa los adictivos tratando de buscar el gol que los acerque que los ponga en el marcador pero no se les ha dado una jugada bastante interesante ahorita por el lado derecho donde buscaron el centro desafortunadamente el centro delantero por parte de los de los adictivos el señor Rafael Ibarra no puede hacer buen contacto con la pelota y terminó por chorrear su disparo cuando han hecho algunos movimientos ya está mi querido Gustavo Guate dentro de la cancha con su número 6 por parte de los adictivos también está Chacho y Mickey dos ya movimientos tratando de moverle la dirección técnica para encontrar el marcador cuando también hay cambio por parte de los abogados mundialistas se va con el número 13 Alan el viejo el goleador y ingresa con su número 24 el señor Rodríguez así que Juanco Rodríguez está en la cancha la repito tratando de abogados mantener la ventaja y adictivo pues tratando de tener una oportunidad para abrir el marcador y apretar esta gran final del apertura 2017 cuando vemos la jugada de centro muy repetitivos en ese aspecto mi querido productor mucho buscar por fuera y el centro termina por chorrear las jugadas no concreta ahora si como emulando a mi querido Gustavo Mendoza tocan y tocan pero no concreta no concreta el cuadro de los adictivos ya un poquito más allá del la mitad del segundo tiempo y aún no se ha movido el marcador en esta segunda parte los dos equipos tratando de cuando viene la jugada interesante el portero del pelón el llamado pelón por parte de los abogados mundialistas el cheto leaño mejor conocido en el argot de los futbolistas como repetimos yo creo que han sido mínimo unos cinco minutos donde adictivos ha tratado y ha tratado y ha tratado por las bandas pero no ha conseguido agradar en la portería del cuadro de los abogados y los abogados tranquilos con balonazos largos buscando a Dago Gol que ha tenido pues la sapiencia y la tranquilidad para incluso que le cometan faltas retener bien la pelota buscar ser pared para que su equipo salga y esto le ha funcionado cuando vamos a ver esta jugada un disparo fuera del área sabemos de la potencia de Dago Gol que la busca por abajo pero se queda en un defensa que saca un disparo interesantísimo que apenas se pasó por encima de la portería parecía que de esta forma se podría abrir el marcador para el equipo de los adictivos cuando hay otro movimiento regresa el señor viejo a la cancha con su número con su número 13 Alan para tratar otra vez de tener un poquito la pelota para tratar de entiende la dirección técnica de los abogados que la perdieron por momentos repito los últimos 5 minutos han sido pues un dominio un poquito más claro por parte del activo aunque no se han podido marcar cuando viene esta jugada buena jugada por la banda derecha saca olivares un centro busca Alan que no logra hacer contacto el portero se adelanta y terminó por estar fuera otro disparo fuerte por parte de Dago Gol un hombre que se ha caracterizado largo de este torneo por su potencia desde fuera del área pegar la pelota de donde se le encuentre y esto le ha dado le ha dado frutos hay que recordar que el primer gol cae de esta manera un disparo por área que suelta el portero que la deja ahí y llega Alan para hacer el 1 por 0 sigue la lucha en el medio campo adictivo tratando de ser un poquito más claros les repito este equipo adictivo toca y toca y toca y tocan bien pero al llegar al final a los últimos 5 metros de la cancha pues se nublan bastante y terminan por no ser claros frente al marco ya el tiempo empieza a lo mejor a ser un poquito tema cuando viene una descolgada por parte de los mundialistas viene de gol con la pelota por la derecha saca centro le cae a Juanjo en el rebote se quita uno saca disparo no abre para Juanjo este recorta gol buena jugada por parte de Dago y de Juanjo que la verdad tejieron y tejieron la jugada para hacer el 3 goles por 0 y poner esto muy muy complicado para el cuadro de adictivo cuando hay cambio también en la portería se va el pelón se va el cheto leaño e ingresa el hijo del patrón y ingresa en un nuevo arquero sigue el trámite del partido lo repetimos es importante el tema de los abogados porque son un equipo que le dio la pelota al segundo tiempo así tal cual le dio la pelota a los adictivos empezó a controlar el partido y con Dago arriba con la estructura que tiene física el pelear allá arriba empezó a tener el control de los de los rebotes y con esto bueno pues trataron de de hacer sus jugadas les da resultados y termina siendo el 3 goles por 0 cuando no hay balones en la cancha se los han robado todos pero ya parece que estamos ya con balón controlado y ahora si vamos a continuar con el partido a ver si me puedes localizar por favor a Ricardo Armijo querido Ravelo para que me lo traigas a la transmisión cuando hay una falta por parte de los abogados vienen los adictivos a cobrar para ser tratar de ponerse en el marcador ha sido muy complicado muy complicado este partido para los adictivos viene Gustavo Guate saca disparo lo rebota la defensa le cae a un adictivo le corre un rebote por parte del viejo lo tiene el agoberto por la banda el viejo está solo en el centro del campo pero ya lo vieron no tiene buen control y Olivares trata de trata de tener una pelota le cometen falta y ahora vendrá con la oportunidad el equipo de los abogados mundialistas adelantito de medio campo después está descolgada donde si hubiera tenido buen control Alan de la pelota otra cosa estuviéramos hablando ya está acercándose me dicen a este palco de transmisiones mi querido Ricardo Carlos Armijo un excelente compañero también de la asociación y que ha estado muy al pendiente en el disparo por parte de Olivares bien ejecutado y lo saca el arquero de los adictivos Ricardo pues saludarte primero que nada buenas tardes bienvenido a esta transmisión y bueno tus impresiones de lo que ha sido un torneo de medios que has estado muy pendiente si que tal Carlos Arturo si un torneo exitoso el que se está desarrollando aquí en las canchas de Japón que hoy cierra con broche de oro yo he visto participar a grandes equipos y a los compañeros de los medios quienes demuestran el talento aquí el camarógrafo Guillermo Silva pues también ha mostrado ha mostrado gran talento en la defensa central y en una ocasión hasta jugó doble partido doble partido así que ahora si que ha demostrado el talento y por parte de la final pues que decir de los abogados mundialistas actuales campeones y que ahorita están escasos minutos de refrendar ese título con un marcador ya muy cuesta arriba para el equipo de los activos tres goles a cero y donde se muestra el nivel hay que indicar que este equipo de los abogados pues ha jugado ya torneos internacionales entonces también es un gran trabajo que se desarrolla por parte del ingeniero Wong que es el director técnico y quien ahí está al instante pues muy muy activo y vemos que los abogados ya están ahora sí que ahora sí que nada más están cuidando su área porque ya esperar que los minutos pasen y con ello pues ya ganar el título de esta liga de medios clausó 2017 donde fueron muchos equipos los que participaron como lo volvemos a repetir un gran entusiasmo por parte de ellos que desde temprana hora aquí llegaban a las canchas de las canchas de Japó y con ello ya ya realizaban el partido como tú lo comentas también a primera hora se desarrolló el partido por el tercer lugar donde los tecos del siglo de Torreón ganaron cinco goles a dos ante los amigos de Torreón y ahí vemos a los activos que un disparo que pasó muy cerca del arco por el costado izquierdo ahí se se animó al jugador de verde que vino con ese disparo hacia arriba que solamente el portero vio como como se iba alejando de su portería un equipo muy compacto Ricardo el que vemos por parte de los abogados mundialistas y bueno tratando de refrendar el título pasado pero déjame saludar en esta transmisión de la gran final a una persona que nos ha apoyado bastante de grupo Fachel el ingeniero Gerardo Esquivel le damos la bienvenida ingeniero y pues bueno culminando un torneo de medios un torneo importantísimo y Fachel presente en el mismo no si no muchas gracias buenos días a todos amigos siempre nosotros con la mentalidad de apoyar al deporte y buscamos que por este medio pues tengamos una mejor salud para todos fomentando el deporte con la imagen adecuada pues es un honor es un orgullo estar aquí con ustedes compartiendo lo cual les agradezco muchísimo Fachel presente durante todo el torneo y hoy con una sorpresa para el equipo campeón así es traemos un obsequio con relación a unas playeras que identifica el nombre del ganador del campeón y esperamos que les agrade mucho hay que decir a la gente que está pendiente de la transmisión en yodeportivo.com diferentes las diferentes redes Fachel es una marca que está enfocada también al tema del deporte a la activación física y siempre tratando de prestarle la mejor dinámica al deportista así es la idea es precisamente eso buscamos que todos nos involucremos que estemos presentes en el deporte para beneficio nuestro y pues también de nuestras familias ¿qué les parece? así es pues muchas gracias a Fachel Noel pues bueno está el desarrollo el partido hoy el palco se nos ha llenado de figuras ¿no? si este bueno importante también por ahí el recalcar aprovechando que está aquí el ingeniero pues para tocar un poquito del tema porque tal vez no tengamos presente así de instante a Grupo Fachel pero es una marca que ha sufrido una evolución ¿nos puede comentar un poquito más de esto? claro como no este Grupo Fachel surge a través de la necesidad de continuar surtiendo y promocionando y fomentando el deporte antiguamente la marca era Activa Parel el logo era pues una doble A muy bien posicionados especialmente en la comarca lagunera aunque en toda en toda la república ahora evolucionamos estamos hemos crecido a tal punto que fue necesario separar las instalaciones físicas inclusive ahora Grupo Fachel retoma todo lo que ha hecho Activa Parel venimos con la misma calidad del mismo servicio y venimos con toda la experiencia acumulada de ya muchos años si pues invitar a la gente a que siga presente y busque esta nueva marca y pues por ahí tendrá algún número de contacto donde la gente ya pueda empezar a buscarlo con alguna dirección o algo claro como no la nueva instalación para la tienda que estamos a punto de abrir próximamente es en la en la Basolo y la calle 10 en el centro de Torreón y el teléfono de contacto es el 8711 742363 ahí estamos para servirles bueno pues muchas gracias por su visita y pues desde luego agradecerles el patrocinio pues que en esta ocasión han tenido a bien aportar a esta liga de medios bueno pues seguimos aquí con lo que es el partido Dagoberto toca ahí la bola y la falló tremendamente le pegó lo agarró como el guame como el guame hay que decirlo no hay que quitarlo nada le pegó como el guame mi chavo lo hubiera metido si es correcto el brusco entró frío tenía minutos que ha entrado en la cancha no estaba siendo titular y tendrá poco que entró en la cancha y en esa jugada pues bueno demostró que que no estaba metido en el partido ya no digo que yo porque la meto cuando hay portero si no sabemos de tu calidad sabemos de tu calidad estamos por terminar el partido un minuto más lo que decía Gregar el Nazareno y Noel se nos está culminando un proyecto muy interesante que ha sido muy exitoso a lo largo de estos últimos tres meses un torneo de medios que la verdad agradecer a todos los involucrados tanto jugadores como directivos como patrocinadores si pues agradecer a todos por ahí esperemos que no se nos escape algún hombre agradecer a Coca-Cola a la dirección del deporte de Torreón a Grupo Fachel a Japoc a Japoc por las instalaciones espectaculares por ahí también a la liga formativa que mediante ellos pues obtuvimos a los silvantes a la galería del deporte donde hicimos la presentación a toda la gente que está involucrada de alguna u otra manera agradecerte a ti Noel porque por medio de la asociación pues siempre estuviste al pie del cañón fajado en lo que fue la organización con sus problemas sabemos que se tiene para hacer este tipo de eventos pero que siempre lograste salir adelante si bueno seguir agradeciendo a la gente a los equipos participantes y que estén pendientes los esperamos concluye ahora si oficialmente la edición 2017 en su clausura de este torneo de la liga de medios le damos la bienvenida a Arón para dejarlo con la con la premiación muy bien amigo Noel vamos a tener la premiación en un momento más vamos a acomodar ahí la mesa para proceder al protocolo ya tenemos listos los espectaculares premios muy bonitos troféos y también las playeras que nos hicieron favor de facilitar nuestros patrocinadores de Active Apiral vamos a hacer una pausa esta transmisión ya volvemos con la ceremonia de premiación pues primero que nada les queremos agradecer a todos por estar por acá gracias Cali gracias a todos por haber jugado también el torneo y pues felicidades a los dos equipos por haber llegado a la gran final que hoy bueno ya tenemos a al campeón de esta edición del torneo y les felicitamos por supuesto gócenlo ahorita porque luego van a venir los otros equipos más perros muy bien pues vamos a hacer la ceremonia de premiación aquí tenemos ya los trofeos y algunos otros buenos regalos que nos han hecho llegar nuestros patrocinadores y vamos a comenzar con la entrega del trofeo al campeón goleador de esta edición regularmente no se había tenido esa estadística en el torneo bueno ahora le pusimos más seriedad hicimos la estadística del liderato de goleo y bueno pues tenemos este bonito trofeo la bota de oro que es para Alan Morales el equipo de los abogados felicidades a Alan por su campeonato de goleo vamos a entregar ahora el trofeo de tercer lugar que también se disputó hoy ese partido y que corresponde al equipo de los tecos del siglo de Torreón aquí está Humberto Vázquez jugador del equipo del siglo para recoger su trofeo gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias para la foto de América o Cuauhtémoc listo 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 para 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 bueno queremos agradecerle también a nuestro árbitro del día de hoy un árbitro que hizo un buen trabajo el señor Juan Francisco Avitia lo invitamos por favor a que nos acompañe vamos a entregarle es una playera de agradecimiento por allá por aquí pásale Juan por aquí ahí está la playera gracias 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 el tenor de nuestro torneo y en especial de esta gran final que se llevó a cabo con toda pulcritud vamos ahora a otorgar el trofeo de subcampeón el trofeo de segundo lugar un equipo que hizo un gran torneo que fue líder general y que bueno pues arribó a esta gran final con muchos merecimientos lamentablemente hoy no tuvieron la suerte y la pelota no entró al equipo de adictivos le invitamos a que nos acompañe a recibir su trofeo y también unas playeras para todos ustedes gracias chocala agradecer salió en la tele agarras te traigo las playeras salió bien bueno y para entregar el trofeo de campeón vamos a pedirle al señor esquivel gerardo de fachel y por favor acompáñenos parte de nuestros patrocinadores de este torneo y de en especial de esta gran final porque tenemos como sorpresa para nuestros amigos campeones abogados unas muy muy bonitas playeras de campeones de este torneo para que la guarden ahí de de recuerdo y la presuma que mañana salgan a la alameda y luciéndola un aplauso por favor para el equipo campeón equipo de los abogados mundialistas adelante por favor y y gracias ahí están sus playeras los invitamos a que se los pongan para tomar la foto oficial ya con su trofeo y con sus playeras pues pero puede ser la playera cabrones pues chingas vete wey no 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 Carguen del bueno. Ay, maestro. No hay para el octavo lugar, Aaron. Los reporteros, trajimos mi herida desde Alemania. Ucraniano, ¿no? Ucraniano. ¿Listo? Vamos en contacto, ¿verdad? Está muy bien. A la orden, ¿eh? No, no. ¿Entonces me pasas el rostro? Sí. ¿Listo? ¿Me diles una idea?